a este nuevo video. En este nuevo video les quiero mostrar cómo compartir la instancia de una clase entre diferentes Step Definitions. Si bien al principio de nuestro proyecto solemos contar con solamente puede ser una clase donde tengamos todos nuestros Steps, a medida que nuestro proyecto evoluciona necesitamos comenzar a separar responsabilidades, por lo tanto vamos a tener diferentes clases. ¿Listo? Y puede pasar lo siguiente. Este es como el común escenario que se puede presentar y es el que vamos a resolver en este video. Y es cuando tú tienes un objeto que creas en una clase Step Definition y necesitas usarlo en otra clase. Puede ser que en una clase, en el Given, crees este objeto y en la siguiente clase vayas hacer la sección. Por lo tanto necesitas hacer el objeto que creaste en la primera clase. ¿Listo? Bueno, si están por acá, si es la primera vez, por favor no olviden suscribirse al canal, recomendarlo y activar la campana de notificaciones, así YouTube les avisará cuando comparta un nuevo video. ¡Empecemos! Acá tengo nuestro primer feature. Esto es un proyecto Maybe, súper sencillo. Tengo un archivo .feature con este texto que tengo acá. Básicamente consta de una chica que compra un objeto por $100 pesos, lo va a retornar a la tienda y cuando lo retorna pues va a tener sus $100 pesos, o se le van a devolver sus $100 pesos. ¿Listo? Vamos a... voy a crear básicamente el código para esto. Voy a copiar acá en Steps una clase que se llame Reform Items. Oh, se me ha olvidado. Antes de continuar, algo súper importante. Si no va a funcionar nada. Son las librerías o las dependencias que estoy usando. Y son esta. Con comprar para Java, en JUnit y nuestra librería mágica que va a hacer el trabajo y es pico container. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos tener. Nada más. Ahora bien. Ahora bien. Ahora que estoy acá, voy a comenzar a importar las dependencias. Aquí llame todas las de... las de Cucumber. Ahora me voy a crear dos objetos modelos, que es el Cucumber y el ítem. ¿Listo? Voy a ir acá. Cucumber. Es una clase bastante sencilla donde simplemente tiene el nombre y el valor que se le va a devolver al cliente. Nada más. ¿Listo? Y nuestra clase de ítem... que tiene simplemente el tipo del ítem y el precio. Nada más. ¿Listo? Ahora bien. Vamos ahora sí a llamar a Cucumber y al ítem. Creamos. Y... el hacer dat. En este caso vamos a ver el de Jancres. Jancres también. Y... Jancres finalmente. ¿Listo? Y... está nuestro código bien. Ahora simplemente voy a crear el... runner. Listo. Y... voy a decirle que esta clase va a correr con... Cucumber.clase. ¿Listo? Ahora bien. Ya tenemos nuestro... Tras acá. Nuestros steps. Acá sí... algo que... cabe anotar acá y que tengan muy en cuenta es lo siguiente. Tenemos unas variables a nivel de clase, las cuales se definen en el primer step. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta clase, este... este objetivo acá. En el primer step hacemos un new. Creamos un nuevo objeto a través del constructor. Creamos un nuevo ítem. ¿Cierto? Y en los siguientes steps hacemos aserciones usando los objetos que se crearon. Como está a nivel global de clase, podemos acceder a ellos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Acá... podría yo comentar esto, pero si se dan cuenta, están declarados pero no están creados. Entonces, acá si se dan cuenta, puedo seguir accediendo a ellos, pero como no están creados, lo que vamos a obtener es un null pointer es hecho. ¿Listo? Es solamente eso. Ahora bien, voy a ejecutar esto para ver si funciona. Ahí tenemos un escenario, cuatro paths, solamente por probar. Voy a quitar esto de acá. Voy a ejecutar esto. Y ahí ya tenemos nuestro null pointer. ¿Listo? Solamente para que lo tengan en cuenta. Listo. Ahora bien, vamos a comenzar a separar un poco este objeto o más bien este step. Lo vamos a poner en una clase separada y estos steps en otra clase. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, acá en este momento, aquí estoy creando los objetos que están haciendo accedidos por tres steps. Pero esos tres steps van a estar en otra clase. ¿Listo? Entonces, a por ello. Voy a crear una clase llamada world. Que va a ser como nuestro contexto. Donde vamos a poner nuestras variables estrellas. En este caso sería customer y el item. ¿Listo? Bueno. Ahora bien. Voy a crear una que se llame good steps y los customer steps. Entonces, en customer steps vamos a poner todos los steps del usuario. Vamos a separar esto acá. Y todo rojo, claramente. Y este de acá lo vamos a mover al otro lado. Voy a borrar esto. ¿Listo? Ahora, lo que nos va a permitir, por decirlo así, comunicarnos entre clases, va a ser nuestra variable word. O nuestro objetivo word. Se va a quedar aquí. ¿Listo? Y acá es donde viene lo importante. Por favor, tengan eso muy en cuenta. Digamos que usar este pico container es como, por decirlo así, silencioso. Es intrusivo. Entonces, el man dice que solamente creo un constructor con la variable que quiero usar y ya. Que él se encarga de lo demás. ¿Listo? Entonces, eso se llama inyección de dependencias por constructor. Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y ya. ¿Listo? Entonces, acá, acuérdense que, ¿quién contiene ahorita a customer? Nuestro word. ¿Verdad? Ahí le estoy diciendo, hey, en el word, punto item, almacené el item que voy a crear acá en ese step. En ese step, está el word y pongo la información. Y exactamente lo mismo voy a hacer acá. ¿Listo? Voy a crear el constructor. Voy a crear aquí también la variable word. Y voy a pasarla a través del constructor. Quedó igualita. Y ahora bien, lo mismo. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí no estoy declarando el customer ni el item. Y ellos están siendo usados, están siendo creados en otra clase. Que es en esta clase de acá. ¿Ok? Acá es donde están siendo creados ellos. Y después vamos a pasar acá a través de nuestro word. Entonces, acá ustedes dirán, uy, pero ¿cómo funciona eso? Porque aquí puede dar un null pointer exception. ¿Dónde? O sea, el word. ¿Dónde hay un new para el word? No, no existe. Pues, ahí es donde entra nuestro pico container que se va a encargar de manejar a este loco. Nosotros no nos vamos a preocupar por él. Eso es lo que les decía que también se llama inversión de control. Y es que ya la clase como tal no se encarga de manejar a este tipo, sino que ya lo hace un contenedor. Que es la inversión de control. Que es el patrón de diseño que más adelante, la verdad me interesa mucho hablar de esto. Y es básicamente invertir el control donde este tema no se encarga de crear a este word, sino que se delega esta funcionalidad o esta tarea a un contenedor. ¿Listo? Así de sencillo. Y ya. Ya con esto estamos creando. Nos permite compartir, separar las clases y como les dijera, pues tener un single responsibility, clases más pequeñas. Ahora bien, vamos a probar eso. Voy a venir acá. Voy a depurar un poco para mostrarles. Acá en el primer step, si se dan cuenta, acá ya existe algo. O sea, si se dan cuenta en este word, ya existe algo y estos dos manes todavía están vacíos, ¿no? No los he creado. Entonces, aquí es donde los va a crear. Y si se dan cuenta, cuando llega acá word, otra vez word, ya fueron inyectados. Ya existen acá. O sea, ya este word fue inyectado nuevamente con el objeto que ya existía. Y ya tenemos, pasamos los valores que creamos en el step anterior, lo pasamos, lo estamos usando acá. ¿Listo? Y por lo tanto tenemos nuestros valores. Y podemos seguir nuestro test, como venía funcionando anteriormente. Y vemos que funcionó. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería mostrar en este video. No olviden darle like y compartirlo con sus amigos, con sus colegas de trabajo. Puede que también encuentren eso bastante útil. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.